Como lo están viendo, Apple acaba de liberar la Beta 2 de desarrollador de iOS 16.4 y como siempre en estos videos les voy a decir todas las novedades que hay que tal el rendimiento y la batería en este poco tiempo que la llevo utilizando así que por favor suscríbanse, eso es totalmente gratis y motiva y ayuda a que el canal siga creciendo y vamos a comenzar con el video Y bueno, primero que nada, ¿cuánto pesó esta actualización? 712.3 MB en el iPhone 14 Pro Max ya saben que este peso va a ir disminuyendo dependiendo del iPhone que ustedes tengan pero en el 14 Pro Max o en el 14 seguramente fue exactamente el mismo peso comentenme ustedes, obviamente abajo en los comentarios cuánto pesó la Beta 2 para su iPhone en el caso de que tengan el 11, el 10, el 12 o el 13 y bueno, ya saben también como siempre nos deja ahí Apple el link para que nosotros veamos el changelog, las release notes pero pues si nosotros entramos a ese link realmente aquí hasta arriba si dice Beta 2 que son pues el listado de todos los cambios de la Beta 2 sin embargo es exactamente lo mismo que venía en la primer Beta podrán ver que es demasiado y esto es de la primer Beta realmente no hay un release notes mientras estoy grabando este video de lo que es la Beta 2 como tal sinceramente no he encontrado absolutamente ningún cambio visual visualmente hablando como por ejemplo fue en la primer Beta lo de Apple Music desde ahorita va a pasar una recapitulación de todo lo nuevo en esta actualización por ejemplo que si nosotros estamos escuchando alguna canción déjenme primero bajar todo el volumen, ahí está pues ahí justo en esta parte donde está la canción aquí se ve como las ondas de reproducción ahorita no se ven porque estoy haciendo grabación de pantalla también por ejemplo al momento de que nosotros ponemos una canción para que se reproduzca enseguida aparecen ahí flotando las notificaciones antes aparecían en grande cosa que yo personalmente odiaba y finalmente lo cambiaron también los playlists pues se ven más pequeños se ven más aesthetic como ustedes le quieran decir, más estético el botón de aquí arriba cambió también ahora son dos flechas y nuestra cuenta pues está en cada sección podemos entrar a nuestra cuenta sin ningún problema desde cualquier sección de Apple Music entre algunas otras pequeños y ligeros cambios mínimos que la verdad se agradecen pero Apple debe seguir mejorando Apple Music de ahí continuamos obviamente con la novedad yo creo que más grande y más sonada de iOS 16.4 que son los emojis nuevos y curiosamente yo pensé que en esta beta 2 iban a solucionar el problema de que no podemos elegir el color de tono de piel en este emoji en ninguno de los dos podemos seguir haciéndolo porque por ejemplo en este podemos hacerlo sin ningún problema en este otro también podemos seguir haciéndolo sin ningún problema por alguna razón Apple sigue sin solucionar eso entonces me da curiosidad el hecho del por qué no han agregado o si simplemente va a ser así ese emoji que yo lo dudo porque sería el único y no tiene sentido tener la mano ahí amarilla nada más yo siento que hasta la próxima beta pues se va a solucionar eso obviamente mejoras para Safari, Paskis y demás y las notificaciones web en este caso ya les había explicado que si estamos en alguna página web de noticias y le agregamos aquí al home screen a nuestra pantalla de inicio pues vamos a poder recibir notificaciones así como lo hacemos por ejemplo en la Mac cosa que está cool sobre todo si les gusta seguir ese tipo de sitios web de noticias, tecnología o prácticamente cualquier cosa también por ejemplo en podcast tenemos ok esta pantalla si es nueva no me había salido en la beta 1 como tal y ahorita que la acabo de abrir en la beta 2 es nueva tenemos channels in library eso es parte de lo nuevo que también les iba a mencionar en este momento mejoras para lo que sigue y también mejoras para CarPlay eso ya también era parte de la beta 1 pero bueno aquí lo recalcan en la beta 2 y aquí tenemos canales este es para cuando The Verge por ejemplo entre algunos otros podcasts tienen como diferentes canales así no hay más que decir como diferentes temas algo así no sé bien cómo explicarles pero pues busquen por ejemplo esto y tienen tecnología, negocios a eso me refiero como diferentes secciones por así decir entonces tenemos también esa categoría en podcast y es todo prácticamente hasta el momento es todo en iOS 16.4 díganme en los comentarios si olvidé mencionar algo pero lo más importante al menos ya lo dije de ahí en fuera siento que la beta 2 esta beta actualmente está enfocada 100% en corregir algún error en optimización y en batería más que nada en corrección de errores y probablemente pulir ciertas funciones que ellos acaban de agregar también en la beta 1 raro lo del emoji repito pero bueno tampoco es la gran cosa y no afecta realmente y bueno ahora vamos a pasar al rendimiento batería y qué tal está esta segunda beta en prácticamente una hora que llevo utilizándola sinceramente lo siento igual estable que la primera beta sinceramente ha sido una beta muy buena y por ejemplo les enseño el Geekbench primero les muestro el primero 16 de febrero cuando lanzaron la beta 1 5384 en multicore 1878 en single core bastante decente lo que es el score ahora lo hice luego luego de actualizar como 10-15 minutos después y podrán ver que disminuyó en multicore en single core pues se mantiene relativamente bien sin embargo después lo volví a hacer para ver si aumentaba ya saben que este puntaje no nos dice exactamente o con precisión qué tan bien está el rendimiento y qué tan mal es un indicio nada más para saber más o menos cómo se comporta nuestro procesador y iOS con todas las tareas que tiene que ir realizando y que debemos ir nosotros haciendo con el iPhone día con día 1859 y 5360 mejoró bastante lo que es el puntaje en el segundo test por lo tanto puedo decirles con seguridad que el rendimiento la batería la optimización y en sí el funcionamiento de iOS 16.4 beta 2 es muy similar o va a ser muy similar a la beta 1 o probablemente incluso un poquito mejor nada más eso ya lo veríamos más con el tiempo con los días tal vez horas de uso pero probablemente haga otro video el fin de semana para que les diga si en verdad es una buena beta o no o si la beta 1 fue la mejor ahora respecto a cómo instalar esta beta sinceramente fue raro yo tenía entendido sinceramente que las betas de desarrollador ya no se van a poder instalar de forma gratuita si no pagan el programa de desarrollador que tiene un costo de 100 dólares 99 dólares y pues bueno ¿por qué? porque va a estar enlazado prácticamente con nuestro Apple ID hay formas por ejemplo el IPSW que es prácticamente el archivo de iOS de la beta que se puede descargar y ese enviarlo y pasárselo a cualquier otra persona y actualizar manualmente desde la Mac o desde cualquier computadora sin embargo yo entendí personalmente que esto va a estar en funcionamiento desde no sé tal vez iOS 16.5 o en el caso de que forren su perfil de desarrollador pues también ya no tendrían acceso a la beta si no pagan a menos de que quieran la beta pública ahí sí yo voy a pagar obviamente esa como suscripción al programa de desarrolladores de Apple cuando sea necesario de momento pues me salió la actualización por lo tanto aún no lo pago pero en algún punto sobre todo en iOS 17 pues no van a poder instalar la beta si no pagan eso a menos que consigan el IPSW que es el archivo de la descarga de iOS e instalarlo o actualizar manualmente y bueno respecto a la beta pública de 16.4 el rendimiento es muy similar pero pues no hice video de eso sobre todo porque lo pruebo en un iPhone 10 díganme en los comentarios si quieren que siga trayendo los videos de iOS 16 beta pública porque pues no sé puede que a muchos les sirva puede que a muchos que no realmente es exactamente igual a la beta desarrollador y sale un día después o días después o tal vez y rara vez horas después por lo tanto no lo veo como que tan útil pero si ustedes quieren yo sin ningún problema hago un video de las betas públicas y sobre todo como va el rendimiento en un iPhone 10 por ejemplo para que se den una idea también de como iría en su iPhone 11 en su iPhone 3 iPhone 12 o igual iPhone 10 o uno inferior díganme ustedes que piensen quien tiene esta beta 2 recomendable que si tienen la 1 actualicen a las 2 es lo más seguro realmente y repito hasta el momento pues va igual de bien novedades visuales tal vez no las tenemos pero si pulieron todo lo demás y eso se agradece también por favor díganme en los comentarios que piensan y que beta tienen y si van a actualizar o no o si ya van a utilizar la beta o no así que por favor no olviden dejar su like ya saben que eso ayuda y motiva bastante y también suscríbanse porque eso es gratis y el canal sigue creciendo ayuda mucho de verdad nos vemos hasta el próximo video amigos bye chau ¡Gracias!